Hoy toca la presentación de nuestro carnaval, el carnaval de Teguise, que será la próxima semana del 23 al 27. Aunque destacar que ahí es en esa fecha cuando se van a desarrollar los actos más importantes, sin duda, pero que ya se han celebrado algunos de los actos y en las siguientes semanas también continuarán actos del carnaval, como La Graciosa, Famara, Baile de Piñatas y en algunos centros culturales también actividades. Por tanto, no solo se ciñe a esta próxima semana, sino también, como tenemos un municipio tan disperso, el carnaval pues vamos a estar hasta Semana Santa celebrando actos con motivos del carnaval. El carnaval de Teguise, bueno, es un carnaval que ha ido creciendo, que ha ido ganando en calidad, en participación y bueno, pues este año pues queremos también, si podemos subir ese listón que ya hemos, nos hemos encargado en los últimos años, que poquito a poco pues vaya mejorando, pues vamos a ver si somos capaces este año, en esta edición, pues darle pues un peldañito más de calidad y de participación. Ahí estamos pues el concejal, los organizadores de los distintos eventos empeñados en que tengamos un buen carnaval. Teguise, como municipio turístico, pues queremos también que no solo sea el carnaval del pueblo, el carnaval de los ciudadanos, vecinos de Teguise, de la isla Lanzarote, sino también queremos que aquellos visitantes que pues tenemos en estos días y aquellos que ya pues tienen programado para esa fecha pues venir, pues también que celebren pues grandes actos de carnaval y enmarcarlo como una actividad importante dentro de las actividades que destinamos pues al sector turístico. Por tanto, pues ese es nuestro deseo y esperamos, bueno, pues que también aquellos visitantes que tenemos por estos días, por estas fechas, pues también disfruten del carnaval de Teguise y del carnaval de Costa Teguise. Voy a decir ahora más o menos el programa que hemos preparado desde el departamento, el 23 en Costa Teguise a las 8 y media, empezamos con una batucada, menuda caña, la batucada de Taiche, pues por todo el paseo marítimo de la playa Las Cucharas, pero iremos iniciando este carnaval y sobre todo dando color a esa avenida marítima para calentar motores, ¿no? El día 24, jueves 24, a las 8 y media, tenemos otro pasacalle también en Costa Teguise por ese paseo marítimo con la batucada La Villa Vipo. Y el jueves a las 9 de la noche tenemos la presentación de la murga Las Trompeteras, me quiero parar en esta presentación porque hace, desde el año 1994, la murga propia de Teguise, las trompeteras, pues a partir del año 94 dejaron de salir, este año es como novedad, iniciamos nuevamente con ellas ese calor que siempre daban en esos pasacalles en Teguise y por tanto hemos puesto todo el empeño y el cariño para volver a iniciar esta andadura de Las Trompeteras, ¿no? Con Las Trompeteras le va a acompañar las parranderas de Tao y por tanto el jueves a las 9 en el Teatro Municipal de Teguise tendremos a las dos murgas del pueblo presentándose en Teguise. El viernes en Costa Teguise a las 8 y media tendremos una verbena, hemos organizado una verbena en frente del pueblo marinero, lo que todos conocemos con la calle sin salida, que desde aquí tengo que agradecer a todo el sector comercial y hotelero de la zona que han entendido que el carnaval de Costa Teguise pasa por hacer una noche mágica, pero sobre todo queremos agradecer del departamento pues esa buena voluntad de participación, no solo de los comerciales sino de los hoteleros, entendiendo que el ruido a lo mejor también es promoción turística, aunque intentamos que el ruido sea armónico. El sábado día 26 en Costa Teguise tenemos el Gran Coso, el recorrido será desde la parte del Sand Beach hasta la avenida, hasta el final del pueblo marinero, desviándonos después hasta el Teguise Playa, aquellas carrozas que se quedan y las que no se quedan hacia la parte alta del Colegio Internacional. Después del Gran Coso tenemos la Gala Drac, que ya Tony le explicará cuál sería el itinerario de esta Gala Drac y la novedad que tenemos este año en iniciar esta Gala Drac. ¿Por qué intentamos, pusimos como novedad la Gala Drac? En los años del carnaval de César Manrique, en los años del carnaval del nacimiento del pueblo marinero, se hacía, o sea, la Gala Drac nació en el pueblo marinero, pero no estaba considerada con esa calidad, con ese, digamos, colorido que hoy nos dan estas Galas Drac, no solo la de Las Palmas, sino la de Recife, que cada día está cogiendo mayor auge. Nació en plan un grupo de amigos, Tony lo explicará, pero yo creo que desde el departamento Costa Teguise se merece su propia Gala Drac y creo que la Gala Drac en Costa Teguise va a nacer en el 2011 y yo sé que va a tener un futuro bastante prometedor. Por tanto, yo creo que como novedad también esta Gala Drac para potenciar estos carnavales de Costa Teguise. Después de la Gala Drac tenemos la Verbena, como novedad tenemos a Maquinaria Van este año en Costa Teguise, no solo el viernes, sino el sábado. Hemos hecho un esfuerzo importante con esta orquesta, con Maquinaria Van, pero también Maquinaria Van ha hecho un esfuerzo importante porque la verdad que nos ha propuesto una propuesta económica muy, muy viable. Por tanto, agradecer también a Maquinaria Van esa bajada de presupuesto que ha tenido con el departamento y sobre todo agradecérselo públicamente. El domingo 27 tenemos a las 11 de la mañana la fiesta infantil en el paseo de las playas Las Cucharas con colchonetas hinchables, minidiscos, taller de maquillaje y espectáculo. Por tanto, el carnaval también se lo haremos desplazar a esta zona de edad, sobre todo a los niños para que disfruten también del carnaval, los niños de Costa Teguise que disfruten del carnaval. En la villa a las 11 y media tenemos un concurso de disfraces para mascotas. Me quiero parar aquí porque veo que este concurso de disfraces es la cuarta edición que hace el Departamento de Cultura este evento y cada año va subiendo la participación. Tenemos desde hurones disfrazados de pirata, burros disfrazados de universitarios y todo tipo de mascotas con unas calidades de disfraces que la verdad es que cada año va en aumento. Por tanto, a las 11 y media en la villa de Teguise tenemos este concurso de disfraces para mascotas. A las 12 tendremos en Teguise el pasacalle por todo el mercadillo, con batucadas y comparsas. Este año tendremos como novedad FUSAU, los oroperos y los danzarines canarios. Nos visitan desde Tenerife las dos comparsas ganadoras y desde Fuerteventura nos viene la batucada FUSAU. Por tanto, también agradecerles a ellos la participación en estos carnavales de Costa Teguise. Este sábado, como ustedes saben, es el Día del Padre, el día 19. Hemos organizado en la playa de Bastián, desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, una serie de actividades para que estos padres puedan llevar a sus hijos, no solo pasar un día en familia, sino ver también a estos niños con una serie de actividades, como puede ser minicolchonetas, como puede ser carreras de saco. Es decir, tenemos una serie de actividades para celebrar en familia el Día del Padre en la playa de Bastián. El domingo, ya fuera de Costa Teguise, desde el departamento de Mercadillo, hemos organizado un circo infantil para que todas estas familias puedan acudir al Mercadillo de Teguise, a la carpa de Teguise, para vivir un día de circo. Esto será desde las 10 y media hasta las 12 y cuarto de la mañana. Por tanto, también, aunque no sea en Costa Teguise, sí me gustaría decirlo. Ya el día 23, miércoles 23, este grupo de gobierno presentará la página web de turismo que hemos encargado y ya está culminada con esta tecnología, la web 2.0, para difundir nuestro producto turístico, no solo el sol y la playa, sino todo tipo de actividades que se desarrollan en Teguise, bien se llamen senderismo, deportivas, culturales. Esto será el miércoles 23. El jueves 24, en el pueblo marinero, este grupo de gobierno pondrá el sello y el nombre de César Manrique como creador y diseñador del pueblo marinero a través de un trabajo que hemos iniciado desde el departamento de turismo. Pero entendíamos que César Manrique no solo dejó su esfuerzo y su trabajo no solo en el hotel Meliá Salinas, sino también en ese pueblo marinero que cualquier persona que pase por allí vea el estereotipo, la arquitectura del inmueble, sabe perfectamente que la mano de César estuvo allí. Y entendíamos, este grupo de gobierno, que no podíamos pasar de alto, de que no estuviera plasmado. Por tanto, el jueves 24 se pondrá la placa del diseño de César Manrique en el pueblo marinero. El viernes 25 tendríamos el cóctel de amigos de Costa Teguise. Esta es una actividad que el departamento de turismo lleva desarrollando hace años. es intentar reunir a todo el sector hotelero y empresarial de Costa Teguise para charlar un poco de cómo va la zona, del futuro de la zona y sobre todo de intentar entre todos aunar esfuerzos para intentar que ese futuro sea lo más pronto posible y lo más esperanzador posible. El 26 y 27, como ya hemos presentado, estará el carnaval de Costa Teguise y ya lo hemos itinerado. Por tanto, yo creo que está más que dicho. El miércoles, día 20 de abril, tendremos el día del libro. Hay una novedad que este año muchos hoteles, muchas plantas hoteleras nos han cedido parte de estos libros. Por tanto, el agradecimiento de antemano ya a toda la planta hotelera de Costa Teguise porque se está volcando no solo con el departamento de cultura, sino con el de turismo para dinamizar la zona que es de lo que se trata. Y ya después de la Semana Santa, que espero que la zona esté bastante de ocupación, sea positiva, ya el día 30, el sábado día 30, pues haremos una feria del bienestar intentando traer todas las empresas de ocio de salud en esta feria. Y antes de cerrar, sí me gustaría pararme, porque me lo he saltado de alto, el fin de semana del viernes día 8, 9 y 10, este grupo de gobierno ha entendido que Costa Teguise tenía que tener una actividad cultural, pero no solo una actividad, sino un fin de semana netamente cultural, donde se abarquen todas estas ramas culturales, desde folclore, teatro, actividades de niños, por tanto hemos intentado hacer un esfuerzo y vamos a hacer desde el viernes 8 hasta el domingo 10, un fin de semana cultural. El viernes será a lo mejor folclore, el sábado teatro municipal y coral, decirles que la coral, este fin de semana hemos estado en La Laguna haciendo un hermanamiento con el Ayuntamiento de La Laguna, y ya para el sábado día 9 viene la coral de La Laguna a actuar aquí en Costa Teguise y el día 10 lo dejaremos ya para actividades netamente infantiles. Por tanto, tendremos un fin de semana cultural plagado de actividades para todas las edades, para todos los gustos, y me gustaría que no solo el residente de Costa Teguise, sino que el turista se lleve una grata imagen de este fin de semana cultural, del cual ya le iremos dando no solo su desarrollo, sino más itinerario. Por tanto, yo creo que tendremos un mes de marzo y un mes de abril movido en Costa Teguise, no solo por el carnaval, sino por diferentes actividades, y desde este grupo de gobierno estamos trabajando para intentar llegar a todos estos colectivos. Ahora presente el director del Carnaval de Las Palmas, Israel Reyes, y con él viene el drag ganador de Las Palmas, el drag Ceregón, y el drag que ganó en Arrecife, Ícaro. Tiene el título de ganador de la gala drag de Arrecife, pero reside en Las Palmas también. Están invitados y me acaban de confirmar la asistencia. Y otras personas que vendrán incluso de la península, empresas colaboradoras como verán en el cartel. La gala se va a dividir en dos partes. Primero será lo que es el concurso en sí. Luego habrá una serie de artistas invitados, mientras el jurado delibera la proclamación del drag ganador en Costa de Teguise. Y a continuación, esa gran verbena con la maquinaria vano, como ha dicho anteriormente el concejal. Hay una serie de sorpresas que, si ustedes me lo permiten, yo me las voy a reservar, porque no tendría gracia. La gala drag va a comenzar justo cuando finaliza el coso. Creo que hay un orden establecido, más o menos, que abre el coso la batucada Villa Pípol, si no... Menuda Caña. Menuda Caña abrirá el coso. Y al finalizar el coso, Menuda Caña, desde el lugar donde finaliza el coso, regresa donde va a estar montado el escenario, que es la calle que anteriormente ha mencionado el señor Betancor. En ese momento comienza la gala drag. Yo calculo por el tiempo sobre las nueve de la noche aproximadamente.